Ya estamos en la cocina, Jorge Vargas está con nosotros, ¿cómo estás Jorge? Muy bien, muy bien, aquí listos para nuestra receta del día de hoy. Que está de volada la receta, ¿cómo se llama? Mira, vamos a ver dos cosas, una son las cocciones con vinagre que se llaman escabeches y dos, vamos a ver el reciclaje de nuestros frascos de vidrio, porque normalmente los tiramos. No los tire, guárdelos, le van a servir, va a ver, necesitamos un kilo de champiñones frescos y blancos, una cabeza de ajo, una y media cebollas rebanadas, apunte un kilo de champiñones frescos y blancos, una cabeza de ajo, una y media cebollas rebanadas, un cuarto, no es cierto, media taza de aceite de maíz, media taza de aceite de maíz, cinco hojas de laurel, tomillo y orégano seco, sal, pimienta, tres cuartos de taza de vinagre de manzana de vino y una lata de rajas en escabeche. Y eso es todo lo que necesitamos para esta receta. Así es. Bueno, vamos rápido, tenemos ya nuestra olla que está caliente, vamos a agregar lo que es el aceite. No se espante, sí es bastante aceite, pero va a llevar una cocción bastante ligera y bastante rápida. Vamos a agregar lo que es nuestra cebolla que ya está fileteada, junto con nuestro ajo que también ya lo tengo aquí yo picado. Y vamos a permitir que esto se fría. Aceite de olivo, cebolla. Aceite de maíz. Aceite de maíz, perdón. Aceite de maíz. Cebolla. Cebolla y el ajito. Y el ajito. Ajo. Esto lo dejamos que se fría un ratito. Sí, vamos a dejar que se fría y mientras, si me haces el favor de pasarme las hierbas. En este caso tenemos de nuevo de invitadas a nuestras amigas hierbas, tomillo y orégano. Tomillo, ¿qué te voy a pasar? Ramitas. Unas tres ramitas de tomillo y unas seis hojitas de orégano, porfa. Están frescas, el sabor es mucho más intenso. Sí, es totalmente diferente. A pesar de que la receta nos pide secos, vamos a utilizar nosotros frescos esta vez. Mmm, tres ramitas de tomillo. Esto huele delicioso. Ay, espérame, me quedé como con media. Ok. Tomillo. ¿Y cuántas hojitas? Como unas cinco de orégano y vamos a agregar también lo que es nuestro laurel. Cinco ramitas, cinco hojitas de orégano. Ahí está. Le vas a agregar laurel. Laurel. Y ahorita vamos a agregar también lo que va a sazonar, que es nuestra salecita y pimienta. Agregamos sal. Tenemos otra vez nuestra sal de mar. Que sabe diferente. Sí, sin yodo. Y nuestra pimienta, que son, bueno, pues la base de casi todos los sazones de la cocina aquí en México. Esto está oliendo delicioso. ¿Cómo te está yendo con el curso de verano? Padrísimo, ¿eh? Los niños están encantados. Estamos viendo muchas cosas educando en el gusto a los niños, ¿no? Sí. Hemos tenido dinámicas padrísimas a ojo cerrado que los niños adivinen qué es lo que están comiendo, qué es lo que están tocando. ¿Todavía se pueden inscribir? Claro. ¿Sí? Todavía vamos a estar dos semanas más. ¿Cuál es el teléfono, Jorge? Al 1-83-12-89. 1-83-12-89. 1-83-12-89. Niños que quieran aprender desde 3, 4 añitos. El gusto, el paladar, la afinación, el conocer lo nuestro. Bueno, pues ahí está este curso que no es solamente de cocina. No. ¿Ahora qué? Vamos a agregar lo que son nuestros champiñones. ¿Los tienes lavados? Los tenemos limpios. Los tenemos limpios. Ajá. Y los vamos a echar así como están completitos. ¿Los limpiaste con una...? Con trapito. Con un trapito. Con un trapito. ¿Es cierto que no se deben de lavar? No se deben de lavar porque son como esponjas y absorben todo el agua. Entonces se nos comienzan a oxidar mucho más rápido. Ok, entonces sin lavar con un trapito se necesita toda la tierrita. Toda la tierrita. Y se van a cocinar ahí. O bien, lo que pueden hacer, quien quiere una súper limpieza de champiñones, le pueden agregar en una bolsa harina y sal gruesa, los agitan y ya con el trapo, toda la harina que se le pega, obviamente hay que quitársela y es con lo que vamos a nosotros a limpiarlos. Esto lo revolvemos. Le vas a agregar el vinagre. El vinagre de manzana, un vaso de vinagre de manzana. Bueno, vamos a dejar que esto se cocine y yo de este otro lado les traigo, bueno, lo que son los frascos, que obviamente hay que desinfectarlos, los ponemos en agua a hervir, los sacamos y enlatamos nosotros nuestro producto. ¿Los sacas con el, ya que hirvieron, los sacas? Los sacas, los dejas secar poquito y ya puedes inmediatamente hacerlo porque están esterilizados. Ok, ¿cuánto tiempo hirvieron, perdón? Van a hervir más o menos como unos 30 minutos para que maten absolutamente todos los animalillos que puedan tener ahí. Lo envasas y luego... Lo envasamos y lo tapamos caliente para que haga el hecho del vacío, todas las tapas tienen esta goma y podemos nosotros conservar y son excelentes regalos, ¿no? Excelentes regalos los enlatados y bueno, aquí tenemos un ejemplo que son unos pepinillos, de estos los pepinillos que usamos para los hot dogs. Lo envasas y ya quedaron, ¿cuánto dura esto? Más o menos como 6 meses fuera del refrigerador. Imagínese, puede hacer esto para Navidad, ya lo puede ir haciendo desde ahorita. Y le ponemos una telita, un listoncito y lo regalamos. Navidad, ya está. Ya. Bueno, bonito y barato, tu teléfono por favor. Es 183-1289, lo esperamos en el curso de verano o en las clases de cocina. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias, te agradecemos mucho. Majo, pase usted por favor, díganos qué hay en el cubo el día de hoy. ¿Cómo estás, buenos días? Buenos días, Sergio, muchas gracias. ¿Qué hay en el cubo? El día de hoy vamos a tener a la banda All Days and Strings, 14 músicos en escena. Ellos tocan 60 y 70, es música en inglés y tú ya has estado, ¿no? ¿Te gusta? ¿Con All Days? Sí. Yo soy fan. Sí, es bueno. Yo he ido muchas veces a verlo, me fascina. Y ojalá nos acompañe. Una vez pasada, tienen discos maravillosos. ¿Ese me cayó? ¿Me cayó el micro? Ah, qué bonito está, pero mejor. Oye, pláticame entonces, hoy, All Days and Strings, ¿mañana? Sí, mañana está un nuevo comediante, se llama Freddy El Regio, y su eslogan es Los guapos les toca hacer comedia. Ok. Entonces, pues vamos a ver qué tal está, parece ser que es muy divertido, él viene del DF y vamos a regalar cinco cortesías dobles. Me parece muy bien, ¿para cuándo? Para hoy cinco y para mañana. Cinco cortesías dobles para hoy y cinco cortesías dobles para mañana. Bueno, hablen al 216-1777. Así es. 216-1777, el teléfono del caserío, el teléfono del cubo, donde usted puede ir a disfrutar y no pagar el cover con estas cinco cortesías. Majo, muchísimas gracias. Gracias, Ami. Yo les voy a regalar una cortesía, no es cierto, dos cortesías sencillas, creo que son, sí, de Sueño de Hadas, el taller espectáculo aquí en Querétaro. Sueño de Hadas, que ya platicábamos con Héctor en alguna ocasión de este trabajo escénico que están haciendo estos jóvenes, muy bueno, se ve muy bueno. Yo no lo he visto, pero yo creo que voy a ir a este fin de semana. Sueño de Hadas, para dos personas, las primeras dos personas que nos llamen, estos sí son aquí, es uno doble. Entonces, la primera persona que nos llame se lleva los dos, 800-7100, para una sola persona, Sueño de Hadas. Y esto se acabó, mi querido Mario, venga para acá, para despedirnos, muchas gracias. Gracias, Jorge, gracias, Majo, gracias, Mario. Gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy, se lo agradecemos muchísimo. Y mañana me voy a descansar, y usted también, para que nos hacemos el domingo también. Pero el lunes aquí nos vemos. ¿Les parece bien? Hasta el viernes, Mario. Hasta el viernes. Y el lunes a las 9 de la mañana aquí en Vida de Diez. Que la pase usted maravillosamente bien. Muy buen fin de semana. Hasta el lunes.